Dicen que el amor no existe, pero me equivoco con mi carita triste Yo que no me quería enamorar y no lo pude evitar Que te metiste en mi sin avisar No te va, no te va, no te va, no te va No te va, no te va, no te va, no te va No te va, no te va, no te va Cuando estoy contigo siento que todo es real Y te deseo tanto, no lo puedo explicar Cuando estoy contigo siento que todo es real Y te deseo tanto, no lo pude evitar Cuando estoy contigo siento que todo es real Y te deseo tanto, no lo puedo explicar Up course anyway, te voy a robar tu bebé Voy a pasar la humanidad y por la carrera de también Compre el perro, pizza, money, noche, gucci y ayer No me va, por tu piel, viento del amanecer Ya pasaba de semana y tengo ganas de suerte Tiene la boquita y tiene los labios potentes Sabemos que yo algo en mi cariño, no lo pude evitar No hay que no crecer a la gente Como tal, caramba, tú eres mi chinga y real Cuando estoy contigo siento que todo es real Y te deseo tanto, no lo puedo explicar Cuando estoy contigo siento que todo es real Y te deseo tanto, no lo puedo explicar Porque no me quería enamorar Y no lo pude evitar No hay que no crecer a la gente No hay que no crecer a la gente No hay que no crecer a la gente